hola espero que se encuentren súper bien bienvenidos bienvenidas al canal yo soy cristina me da muchísimo gusto saludarlos saludarlas espero que se encuentren vibrando con una frecuencia alta o lo más alta que podamos todo sea por estar en una salud holística reforzar nuestro sistema inmunológico una mente con pensamientos positivos unas emociones balanceadas la salud física y tratar de estar con ese crecimiento espiritual que realmente si nos ayuda muchísimo es importante estar atentos a nuestra energía y hacer los rituales necesarios para elevar nuestra frecuencia de vibración y hoy vamos a platicar de cierta práctica que nos va a ayudar a estar mejor con nosotros mismos vamos a recordar que existen parásitos energéticos que se alimentan de la energía negativa que se genera en el planeta vamos a recordar qué pasa esa situación sucede y por eso es muy importante mantener nuestra energía alta no seamos fuente de alimento para esas malas vibraciones o parásitos energéticos de los cuales ya hemos hablado aquí en el canal como son los arcontes entre otros entonces esta práctica la verdad es sencilla consiste en hacer algo que a ti te guste y es la práctica de sadhana la práctica de sadhana es un proceso espiritual personal en donde sacamos lo mejor de nosotros mismos consiste en hacer ciertas cosas para mejorarnos a nosotros mismos para mejorar nuestro bienestar es una autodisciplina que nos permite explorar a nuestro ser ilimitado porque así debemos de pensar acerca de nosotros como seres ilimitados y les recuerdo la importancia de hacer afirmaciones en la mañana en la noche estoy saludable vamos a recordar que somos creadores dioses hacedores no somos un pedacito de dios somos dioses completos y tenemos que conectar conectar con nuestra divinidad con nuestra esencia con nuestra luz interior y para poder conectar con nosotros tenemos que practicar sadhana que es hacer algo en pro de nosotros mismos por ejemplo cambia tus hábitos poco a poco no lo tienes que hacer de un día para otro pero puedes empezar por cambiar pequeñas cosas que van a ayudarte a estar mejor contigo mismo haz alguna práctica que te guste algún deporte una caminata un paseo nocturno algo que te llene de buena energía leer algún libro que realmente te haga bien que te agrade el sadhana o la práctica de sadhana es una acción que te conecta contigo con tu espíritu y te eleva es darte tiempo para hacer algo bueno para ti pero para ti y es hacerlo por ti no hacerlo para conseguir algo no hacerlo para buscar la aprobación de alguien es por ti para ti para tu bienestar y es hacer algo que realmente te agrade es hacer algo que te agradecer los música en que te agradece la capacidad de tal vez tomar una taza de té y en el atardecer en soledad con una música relajante pero que esa media hora o esa hora sea para ti tal vez sea escribir un diario con tus pensamientos más profundos Vamos a recordar que la escritura es terapéutica, es sanadora. La práctica de sadhana son prácticas en realidad que vienen siendo terapéuticas sanadoras, que son buenas para conectar con nuestro espíritu, con nuestra esencia, para conectar con nosotros mismos y elevar nuestra energía. Es darte tiempo de hacer algo bueno para ti mismo, para ti misma. Trata que se vaya convirtiendo en un hábito con beneficios positivos para ti, que te dé fuerza interna. Que esa práctica te ayude a purificarte, a renovar tu energía, a limpiarte y a conectar contigo mismo. Por ejemplo, yo les puedo decir que la rutina de meditación diaria puede ser una práctica sadhana. Yo los invito a todos a meditar y más en estos tiempos que vivimos. Los invito también a purificar sus pensamientos. A eso nos ayuda la meditación. Los invito a que se tomen también sus minutos diarios para respirar. Esas respiraciones de las cuales ya hemos hablado aquí en el canal, respiraciones profundas, donde se tiene que expandir el aire dentro de tu cuerpo. Y trata de visualizar que cuando estás respirando, inhalas todo lo bueno. Y cuando estás exhalando, estás exhalando todo lo que está de más. Estás soltando absolutamente todo lo que está de más en ti. Y así lo tienes que hacer. Sadhana es enriquecerse a uno mismo. No se hace para agradar a nadie, lo repito. O conseguir algo. Es un proceso personal que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. A conectarnos con nuestra mejor versión. Cuando yo estuve pasando por la depresión, hace muchísimos años, pero ya muchos. Me acuerdo que me decían, es que diario tienes que hacer algo que te guste. Pero a ti, conecta con algo que te agrade leer, escribir, escuchar música, tomar un té que realmente lo disfrutes. Y que cuando estés tomando el té, estés conectado, conectada realmente en el momento presente. Y que sientas cada matiz del sabor del té, por así decirlo. O que hagas esa caminata que te agrada, pero disfrutando cada paso. Todo lo que ves a tu alrededor. Tu meditación, lo mismo. Con una concentración. Escuchando tu respiración. Escuchando tal vez. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, hay arbolitos por ahí, a los alrededores. Y escucho los pajaritos. Realmente, a mí me encanta. Porque es así como que la naturaleza. El recordarme que no todo es los humanos. Que hay otras especies. Que también tenemos que tomar conciencia de cuidarlas. De cuidar el planeta, etcétera, etcétera. Permite que tu meditación sea un aporte positivo para ti. Y que te ayude a tomar conciencia de muchísimas cosas. Cuando estamos meditando, tienes que tratar de percibir todo lo que está pasando dentro de ti. Pero también esos sonidos externos. Y tomar conciencia de todo. A eso nos ayuda la práctica de Sarana. A mejorarnos a nosotros mismos. A vivir con mayor plenitud. Con mayor bienestar. Así que, si no sabes cuál es tu Sarana. Cómo iniciar tu práctica de Sarana. Tienes que empezar a pensar. A tomar conciencia de qué es gratificante para ti. Qué te agrada hacer. Algo que realmente te haga sentir muy bien. Que tú sientas energía positiva cuando lo estás haciendo. Que se te pase el tiempo placenteramente. Pero es personal, lo repito. Les mando como siempre muchos besos. Que estén excelentemente bien. Analicen su práctica de Sarana. Y traten de integrarla todos los días. En el día a día. Una mente positiva. Un cuerpo saludable. Unas emociones siempre en sanación. Tomar conciencia. Y les paso la mejor de las energías por aquí. Para todos ustedes. Gracias por todos sus mensajes y comentarios. Mucha luz para su camino de alma. Mucho amor para nuestro corazón. Y muchísima paz para nuestro día a día. En este mundo terrenal. Hasta la próxima. ¡Gracias!